Buenas noches. Buenas noches. De vuelta a nuestro país, el ejército a través de FAMAE, la empresa nacional de aeronáutica, junto a la firma DTS, desarrollaron el primer ventilador mecánico íntegramente realizado en nuestro país. La meta, sumar capacidad para atender los casos críticos, tanto de coronavirus como de otras enfermedades, y esta semana un primer paciente fue conectado a este aparato. Chile sigue su combate contra el COVID-19, carrera contra el tiempo donde se intenta mantener a disposición personal y equipos de salud para atender los casos más graves de esta enfermedad. Es en este escenario en el que FAMAE del Ejército, junto con ENAER y la empresa DTS, comenzaron a trabajar en la elaboración de un respirador íntegramente construido en nuestro país, el cual comenzó esta semana a funcionar en un paciente del hospital militar. Está en un proceso de salida de la ventilación mecánica, recuperándose en forma satisfactoria, y hemos probado en él el ventilador, mostrando un excelente funcionamiento, sin ningún inconveniente. Neyún, palabra que mapudungún significa respirar, es el resultado de casi cinco meses de pruebas y prototipos para finalmente construir un respirador mecánico de carácter invasivo en poco más de dos meses, justo a tiempo, según nos comenta la esposa de este paciente. Esto es maravilloso, yo de verdad me estoy enterando de que el producto es chileno, y es una cosa increíble que nosotros como país tengamos esta tecnología, y sobre todo aplicada acá. Este ventilador mecánico de confección 100% local, lo que va a aumentar aún más nuestras capacidades en camas críticas, o sea, le vuelvo a insistir, esto no es solo para pacientes COVID, sino que es para aumentar las capacidades de camas críticas a lo largo de todo el país. En este trabajo han estado involucradas no solo estas empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas, a través de la plataforma Un Respiro para Chile está la Sofofa, junto con el Ministerio de Ciencias, los que valoran la realización de este producto. Si alineamos los esfuerzos y todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos, la Fuerza Armada, la Academia, el Gobierno y el sector privado juntos, podemos lograr estos resultados en un muy corto plazo. Tecnología originalmente destinada a capacidades militares, hoy al servicio de la salud. Esto basó por rigurosas pruebas en el Hospital de la Universidad de Chile, supervisadas por la Sociedad de Medicina Intensiva. Y nos hizo ver que en realidad nosotros estamos preparados con la crisis y es normal que la Fuerza Armada y sus instituciones, como la empresa de la defensa, estén preparadas para ello. María Eugenia espera atenta a la evolución de su marido y tras la experiencia ganada con el Neyun, la expectativa es que se puedan construir entre 20 y 30 respiradores más y así aportar a la red de salud en este combate contra el coronavirus. Empresa Armada